Bueno, hola a todos gente, soy Fede y estoy por fin con el sorteo del juego Legacy of the Creator. Aquí están todos sus nombres, esta vez hubo menos participantes. Demore un poco porque bueno, no está con el tema de los directos y eso. Y nada, gracias a todos por participar y suerte. Bueno, el ganador es Kennedy16, te voy a hablar y te voy a enviar la Key. Gracias a todos de vuelta por participar y los que no ganaron no se preocupen que van a haber más sorteos. Y nada, nos vemos en el próximo video gente. Chau.